Es la primera persona de las que conozco que lo hace bien, como el que he hecho bien, o sea, el que he hecho bien, no entiendo. Porque yo, o sea, esto es la primera vez que lo juego. Lo de la ventana. ¿En serio? Vale. No sé, yo vi ahí esto, pues esta zona iluminada ahí con el barrot y en plan, ¿no? Tendré que avancearme de ahí, o sea, yo vi esto y no me dije nada. Tendré que agarrarme ahí para algo. A lo mejor para adelantar camino. No pensé que iba a romper la ventana, la verdad. Vale, otro conducto. Aquí no hay nada. ¿Qué hora es, por cierto? Hostia, a las 10 menos 20 y mañana tengo que madrugar. Ah, bueno, sí. Para la gente que nueva que llega, yo no tengo muy horario fijo de cuándo hago stream. Pero intento hacerlo más o menos diario, pero mañana no sé si podré. Voy a estar fuera ahí un poco de viaje desde por la mañana y no sé a qué hora llegaré. Eh... Vale. Mommy knows best. Ok. Vale, para arriba. Por aquí nada. Porque si es ahí, si ibas de frente morías. Ah, o sea, que si llegaba al final de la prueba, que supongo que es de frente ahí, como dices, muero. Pero... Joder. Eso es jugar sucio. Ay... Vale. Eh... 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 Solo autoridad. Personal autorizado, madre mía. La opción... No se puede abrir. En serio, esto me trae un poco las vibras aquí del portal, eh. Joder. Parece esto Aperture Science. ¿Esto puedo darle algo? No. Llegó lo difícil, Water. ¿Cómo que lo difícil, Ikan? Ay, Dios mío. No me jodas que falta una última prueba. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Keep our company secure. Secrets are a promise. Ajá. GameStation. Play 2. O sea, ¿esto todavía es un juego que me queda? ¿Qué? Botón, top. Vale. 90 grados, 90 grados. Pero si doy la de abajo, me gira también... Arriba, perdón. Ah, pero espera, ya me ha comunicado un camino. A ver. Bueno, a ver. Espera, que tengo que... Supongo que vaya a GameStation. O tengo que ir a la derecha también, izquierda. ¿Y de aquí no puedo saltar? Ah, vale. Aquí necesito un juguete, así que no puedo. Así que tendré que ir al 2, pero... No puedo saltar, obviamente, supongo, ¿no? Tampoco veo mucha distancia. Lo demás era fácil. Sí, la entrada a lo último. Water, mira arriba tu nombre. No body lives without a toy. ¡Ah! Que verdad, water. Water treatment. Está bueno. Trabajo en esta... En esta fábrica de juguetes. Vale. Vamos. Hombre, ya me he saltado antes allí y en parte ahí del puzzle. ¿Puedes saltarme esto? Uy. Ojalá. Ya lo intuía. Ya intuía que iba a haber un muro ahí invisible. Que me diga... Ah, no. Tienes que ajustar bien ahí las pasarelas para pasar. Porque nadie en su sano juicio daría un salto. Tira para atrás. Avaídos. Avaídos. Vale. Vale. Joder, perdón. Dale. Eso sí que no he sido yo. Vale. Vale. La que giraba esto... Todo era en la de abajo, ¿no? O sea, si giro esto... Gira ambas. Vale. Ahora están alineadas. Y le doy a girar otros 90. La de abajo... Va a girar hasta acá. Pero que no sé cuánto va a girarme esto la de arriba. A ver. Me gira 45. A ver, matemáticas. Me diréis, ¿sabéis de matemáticas? Sí. Lo sabía. Hace años que no hago mucho de matemáticas. Pero a ver... No creo que sea muy complicado. Si doy a esta... Esto va a quedarme para acá. Así que no. Y ya... Vale. No ha sido complicado. Yo aquí matándome aquí... Es tan simple como darle tres veces a esto. Y ya está. Vale. ¿Qué tenemos por acá? No. Me gustan los michis. Pero ese... Ese miau miau no, la verdad. La verdad. Vale. Más para arriba, ¿no? ¿Aquí? Sí. Supongo que aquí, ¿no? O puede que no. A ver. A ver. Vale. Ahí estoy el tope. ¡Uh! ¡Ole! Pues... A lo mejor si... Mira, había un objeto ahí... En la zona del gancho. Que había un objeto doradito. Pero no me dejaba pillarlo. Ni con las manos. Ni con la E. Intuyo que sí. Era un coleccionable. Que me salté. Oye. Estaba bugueado. Y no me dejaba pillarlo. Vale. ¿Aquí qué coño tengo que hacer? Ah, el juguete. Vale, vale. Veamos desde abajo. Si tienes que hacer los muñecos, lleguen usando los botones, ¿sí? Vale. Ya lo intuí. Sí. Que me acuerdo que en la otra puerta necesita un juguete para abrirlo. Así que... Veamos. Esto va para arriba. Nosotros también vamos para arriba. Un poquito más. ¿Cuánto? Vale. Ahí. Ahí. Y a ver si me da tiempo este. Rápido, rápido, rápido. No. Mierda. Fuck. Ahí. Ah, claro. Así de simple. Vale. Ahora sí que sí. Volvemos a abajo. Metemos el juguete este en el coso de escaneo. A ver, primero hay que girar esto. ¿Vale? Ok. Vale. Ese buen slow motion ahí. Pepito, ingeniero, en sus tiempos libres. Sí, un poquito. A veces soy una cosa pero bárbara. A ver. Vamos a ver lo que es esto. Vale. No, aquí ya... Esto ya no coincide, entonces... Ah, vale, vale. Ahí tenemos esto. Misericordia, que trabajo satánico. Es trabajo satánico. Y ahora sí. Vale. ¿Se puede mantener? ¡Más, más, venga! Voy a romper el botón. Vale. Easy. Easy. Vale. Ponemos aquí el juguete. Y en plan... Nada, me abrirá la puerta. Pero no. Tengo que abrirlo yo manualmente. Mucho conducto. Voy. Una puerta amarilla. Cerrado. ¿Qué señorita se ha puesto? ¿A qué sigue? Dos. Vale. Entonces tengo que ir esto por el otro lado. Hay que buscar una cinta. ¿Por qué no? ¿Por qué hay una silla de ronetas ahí? ¿Por qué no me hablen? Hombre, pues hay una fábrica ahí Y en plan, después de meter el consuelo Y el juguete para que lo escaneen Y una, abrirá automáticamente Esta música no me gusta No Vale, pensé que había Bueno, si hay vacío, solo que me he aferrado No sé ni cómo Ahí, sube Recoge, recoge Un poco más rápido, por favor No tengo todo el día Mañana tengo que madrugar Oye, no recoge Tomás Ahora voy a probar a saltar ¡No! A ver ¡Venga! ¿Pero por qué no recoge más esto en el brazo? ¡Que no llego! ¡Toy chiquito! Obviamente ahí no tenía que bajar Supongo que salgo aquí al lado, ¿no? No tengo que hacer todo otra vez el recorrido A ver A ver A ver Oye A ver O sea, coge muy lento Tienes que llevarte la electricidad Ah, o sea O sea, que esto O sea O sea O sea Voy a mirarlo otra vez No dejes que se te acerquen Despierta Lo tienes que hacer Pero no llevas lo verde ¿Está ahí? Vale O sea O sea ¿Puedo ir por conduzo con esto? ¿Puedo ir por conduzo con esto? No, esto no Ni una coña Me llego A ver Voy a volver por acá Ah, no XD Me equivoqué ¡Chale, like! Terrible A ver ¿Pero aquí qué me he dejado? Esto dice El puerto 2 O sea Este y el final ¡Uh, el suelo! Esto no abre Nada Tienes que venir corriendo Y balancearte bien Hostia Joder Vamos a ver si el intento va bien Porque todo el rato Me quedo ahí Medio colgando Recojo la mano Pero no me llega ¡Ay, hombre! ¡Ay! Pero tienes que correr Sí Ahí está Hay que correr Vale No puedo pillar energía con esto Aquí había un conector De estos Sí Ahora que me fico Esto de poco me sirve, ¿no? A ver Espera A ver Estoy dejando algo por aquí Ahí está el puerto Número 2 Tiene ojos Tiene ojos esto Tienes otra sala más Otra sala Otra sala Joder Hombre, tío En serio A ver Oh, este capítulo Se que está siendo largo Me acabo Bueno, para los que también Están nuevos por aquí Normalmente Este ahora Ya tendría que haber cortado Ya hace rato El directo Pero bueno, es que quiero terminarlo ya este capítulo Ya que estoy aquí en la recta final A ver Otra sala Esto no activa De faroles Ok Esto aquí abre Esto no abre Perdón Los de antes No busques Entonces Esta roja Esto no abre Esto no abre No Ok Por aquí es por donde vine Por aquí me lleva a la otra sala Ve allí Ok Voy para allá Le hago caso Le hago caso A ver Vale Ya estoy aquí Tengo los dos farolillos estos Los conecto Esto da energía Me quita uno de los paneles Pero todavía falta esta barrera Porque esto obviamente Así no nos sirve Cambiar el orden y prueba El or ¿En serio? Muchas gracias Muchas gracias Laikan No Miel Energía Energía No 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 Espera Yo lo tengo Espero que en el capítulo 3 haya mejorado un poco lo de saltar y demás ¿Eh? Porque madre mía Mi ya me está dando un poco de toco Ahí va Muchas gracias Laikan Muchas gracias Me está poniendo nervioso Pepito Yo también me estoy poniendo nervioso Bueno A ver Ahí Suéltate ahí Bien Este primero Mierda Tenía que llevar el cable, ¿no? Ah, o se mantiene No, no se mantiene Ah Vale Vale Ya lo tengo Uy No hache caso No No creo XD Terrible Terrible Y yo quiero cenar Ya son las 10 Vaya tengo que madrugar Y salir de aquí a las 8 y media creo que era Ay, el que iba a conducir una hora Ah Mucha mala Hola, Ikan Bien ¿Quién? Bien ¿Y esto para qué era? ¿Esto qué supone que me ha abierto? ¡Ay, coño! Ahí está, sí, ahí está Arriba, ¿no? ¡Uy! Hola Bueno, un poquito, un poquito he hecho trampas, un poquito No, te recerques mucho Hostia, la cocaína ¡Hostia! ¡Uf, uf! ¡Escondite! ¡No, no, no, no! ¡Uf, parkour! ¡Eh, eh! No tan rápido, señora No tan rápido ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué, tengo que esconderme en serio o tengo que solo correr? No sé, yo, 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 yo Puerza cerrada ¡Eh, esto! ¡Parkour, parkour! ¡Entra! ¡Coño! Como el grisemote aquí ¡Control! No me persigue Esto no me gusta Final Llega el momento, final ¡Lega! ¡Oh! Muy oscuro Esto está muy oscuro Vale Uy, que no me persiga por aquí, eh ¡No! ¡Noooo! ¡Fuck! Qué mala suerte Sigamos Eh, mami Nos ves Sí Mami sabe El peluca zapi ¿Qué? Pues sí que está tardando de encontrarme, ¿no? Hay una mosca por aquí ¿Pero es de frío y todavía hay mosquitos? Bueno, eso, sí Más bien que es una mosca Blanquitas Por ahí Verde, azul Rojo, amarillo ¿Esto qué lleva? 1, 2 Ah, vale El orden, ¿no? Supongo Rojo Azul Verde Y... El que falta, ¿no? Es el último El 4 Bueno, vale Yo no sé con el orden Con 3 ya me vale Rojo, azul Y verde Rojo, rojo, rojo No, coño Otra vez ahí Que los ingresos El verde Rojo, azul Verde Amarillo Vale El daltonismo está grave Nada Ya lo que me faltaba Sordera testicular Ceguera Culo gordo Caramba, daltonismo Madre mía ¿Cuál va a ser el quinto? Tengo miedo Bueno Oh, fuck Mierda Hostia No, 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 no Suba, suba, suba Vale Pues ha funcionado Hostia Yo en plan No sé No sé Tiro para arriba Y en plan No creo que Bueno No sabía si iba a venirse aquí Pero Veo que ha funcionado Ah, mira Y este va el número 4 Amarillo Vale Ahora ¿Qué hago? ¿Aquí? ¿O tengo que tirar otra vez para allá? Ah, no Aquí Aquí no puedo Se ha vuelto en esa dirección ¿No? Bueno, a ver Vicio seguro Arriba Y colgando José Bienvenido Bueno, llegas un poco aquí Ya al final del directo Pero Bienvenido Cuánto tiempo, eh Vale Aquí hay una palanquita Energía por ahí No sé A ver ¿Qué es esto? Uff Encima de una hueá Que esto va a hacer ruido Mierda Ah, no por mucho Vale Esto de energía Ok ¿Cómo va, bro? Pues bien Estuve un mes ausente Por motivos de trabajo Salud Que todavía estoy un poco mal De la garganta Con tos Y me da para largo esto Y... Y... Tuvieron que formatearme el ordenador Opusión de fábrica Por algunos archivos corruptos Así que... Tremendo Aquí mi ausencia Mold slot Enhorabuena Ahora es herrero Vaya, eh Uy, XD Sí Claro que... Sin duda ahí Una ausencia En el que... Joder Me han surgido de todo Me ha empezado a trabajar ahí Por mi cuenta Me ha pegado hoy una gripe Y a mis padres también ahí Que no se nos quita Nada fácil Y... Esas últimas Anteriores semanas ahí El ordenador Pues eso Se fábrica Volver a instalarlo todo Configurar el OBS Y ya tenía ganas de volver La verdad Y hoy estoy un poco ahí De chill Un poco streaming Como digo En el título De pruebas De este Para ver que esté todo en orden Tema notificaciones Y cosas configuradas Que por ejemplo Me falta lo del Nightbot Que luego tendré que mirarlo Y no sé si algo más me faltará todavía Vale ¿Y qué tengo que hacer ahora? Voy a esta energía ¿Esto lo abre? Madre mía Que fuerte Que fuerte Que infierno Vale He hecho un engranaje ¿Y esto para qué es? Este es el 2 sí, este es el capítulo 2 de Hopi Playtime fue antes el 1 y se me hizo bastante corto, y me dije, venga vamos a comprar los otros dos capítulos y traigo el segundo, el tercero ya va para otro día, porque ya es un poco tarde y mañana tengo que madrugar así que termino este capítulo corto, directo, me voy a cenar y a mi vida ah, vale, estoy yendo tengo que poner aquí la tuerca ah, vale ahora sí, ¿no? ahí, me pica el pie segundo ay, mierda no, 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 no oh, qué hago, qué hago ay, cierra, está aquí aquí no entra, ¿verdad? ¿qué hora es allá? ahora mismo son las 10 y 10 de la noche o sea, yo tendría que haber cortado ahí directo ya hace rato, hace una hora vale, ahora está el camino libre, ¿no? la opción do not enter palanquita palanquita ¡ay, caúl! ¡otra vez! ¡no! ¡la mano! no se me abrió la puerta ¡ay, no dejes que se te acercen no dejes que se te acercen ¡get up! ¡hey, you! ¡finally wait! vale, a ver, no tendría que hacer todo el buce otra vez, ¿no? vale tirar palanca y... no sé para dónde tirar ahora a ver a ver tiro vale, vale madre, los pasos, madre mía, cómo suenan aquí nada ¡mierda! ¡qué malo! ¡oh! ¡no! ¿qué? ¡ay! ¡ay! ¡madre mía, qué malos lagos tienes! ¡ay, no me muero! jajajajajajaja ¡no! ¡dale, dale, dale! ¡hostia, que está ahí, que me comba el culo! ¿qué está pasando? ¡oh no! ¡és, allá! según su madre ¡cómo odio lo de balancearse en este juego! ¡cómo lo odio! vale, pues realmente me tenía pegado el culo la tía esta Bueno tía, cosa rara ¿Otra vez desde aquí? Vale, hay que darle la puerta con fuerza Ahí salgo con ventaja ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, coño! ¡Ay, qué mal rollo das! ¡Ahora te leo la gano! ¡Oy, Dios mío, coño! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Agáchate! ¡Oh, fuck! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, más bonito, más bonito esto! ¡Water, solo un poquitinho y terminas! Vale, vale, vale Último sprint Rápido, rápido, rápido ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ay, que viene como araña! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Jóndete! ¡Ah! ¡Ala! ¡Ala! ¡Aterrhuación! ¡Jóndete! ¡Jóndete! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! buenos freddy krueger ok se abre ahora, está bueno. ay diablo, ya ves eh. ahí ya no me ve. tengo la vista cansada. supuestamente he dormido ahí, pero creo que no he descansado mucho, la verdad. ahora terminaré, iré a cenar, iré a dormir pronto, porque mañana tengo que conducir una hora, joder. ay que ganas, que ganas. y no sé que hora volveré, la verdad. una cinta, al final encontramos la cinta roja. ay mira, está aquí. no sé que hora volveré mañana, así que no sé si habrá directo. a lo mejor vuelvo muy cansado y digo o no. esa es la mano que pilló el bichito, ¿no? el prototype, joder. es un botón de la cámara. el botón de la cámara, que se fue a la cámara, la cámara de la cámara, desablando. estos actos permitieron 28.3 segundos, completamente unmonitored. una función de la cámara, la sala se quedó en el espacio. una especialista de la cámara se quedó en el abierto. pero, cuando abriendo la puerta, se realized que el prototipo se quedó en uno de la cámara de la cámara. El prototipo intentó escapar a través de la puerta abierta. Sin embargo, otro especialista de surveillance fue capaz de relojar la puerta, sin que el otro especialista todavía estaba dentro. Una casualidad ocurrió. El prototipo parece que tiene un nivel de inteligencia más allá de todos los otros sujetos de testes, y una alegría necesidad de cometer violencia. Los tratamientos de supresión necesitan ser realizados para asegurar que ningún otro experimento desarrollen estas cualidades. El experimento 1170, Huggy Wuggy, sigue el objetivo óptimo debido a su inteligencia suficiente con la máxima obediencia. Fin de log. El primer capítulo estaba ahí doblado, en latino. Y este aquí no tiene ni subtítulos. La luz del sol. Este día. Aquí está la estación. Los subs en ajustes. Genial, en serio. Yo no he visto aquí nada de subtitulado. ¿Eh? Aquí no me sale nada de subtitulos. O estoy ciego o no sé. Textura, artex, shadow, fog, reflexión, motion, ambiente. Eso son cosas de gráficos. Será en el 1 y 3. Ah, vale. Bueno. Ya estamos en la rota final y más o menos me he enterado de historia. Así que bueno. Ya para lo que queda ahí. Poner subtítulos. No sé. ¿Anabel? Ay, coño. Formal request form. Vale. Esto que es otro coleccionable. Ah, no. Ah, ¿qué es lo que falta del código? Madre mía el zoom. Joder. No. Ah, el a mí. Hola. ¿Sí? ¿Qué mal rollo me da la nave esta? No. Otra vez tú de pie. No, al botón. No, tíralo. A la mierda. Ahí. Pues el tubo este de Willy Wonka. No va. No va. Always stick with a bud. Ok, vale. Madre mía... Esperen. Can you? Ay, coño. Si. antes que me vayas ¿quieres otro trofeo? ¿qué trofeo, Laikan? a ver, cuéntame no sé, ¿qué es? dímelo y a ver ¿de qué consiste el trofeo? por la Laikan de nuevo esto no sé qué ha pasado no sé si se me ha ido el internet por un segundo aunque creo que se cayó ¿tiene pinta? no sé muy bien qué ha pasado ahí dice si le ha vestido que pague el internet, ¿sí? eso lo voy a hacer, porque joder no sé qué ha pasado, se me ha petado todo pero si tiene pinta de que se me ha caído el internet ahí, ¿por qué no me carga aquí el gestor? ahí ya se cayó, se ve ya lo rompiste, terrible estoy diciendo que pague el internet, sí, sí, sí bueno, como decía que creo que no puedo ir esto para el otro lado del tren porque si no recuerdo mal creo que había otro interruptor de estos al otro lado de la locomotora, acá y como no puedo acceder no puedo tirar para allá ahora así que creo que ese logro que decía Slykan de ir a... ¿qué era? el parque de niños que supongo que es eso de por aquí enfrente no puedo no me lo accedí antes no no me vino la idea así que nada así que nada me tengo que aguantar a ver, ¿cómo es todo? ¿vale? 2, 3, 4 rojo, amarillo, rojo, azul ah, vale, espera 1, 2, 3, 4 rojo, amarillo, rojo, azul creo que esto es así 1, 2, 4 el coso este de orejas no no, tienes que cambiar los colores vale, eso ya lo he hecho supongo que es esto la cadena de colores que tengo que seguir rojo, amarillo, rojo, azul rojo, amarillo, rojo, azul unos 3, 4 presiona botones entren console in the exhaust order once complete make sure to pull train whistle handle before death en el mismo orden en el mismo orden pero ah, vale, vale, vale coño, vale vale ya ahí vale o sea rojo amarillo, rojo azul tool y ah, coño joder madre mía estoy ciego yo estaba leyendo todo el rato 1, 2, 3, 4 y pone 1, 2, 4, 3 madre mía ya sé cuál es la quinta cosa dislexia ya lo que me faltaba y eso que nunca tuve bueno, creo más o menos ya lo he explicado 1, 2, 4, 3 qué pasa, qué pasa con las dos no es que no agarra con no quiere, no quiere vamos, hombre ah, vale ahí, ahí, ahí ahí vale ya estoy listo para formarme ahí como conductor de trenes como más rápido, hombre vale vale ya voy a coger la velocidad del sol, ¿no? por cierto ir a Annabelle ese quiere venir conmigo voy más rápido no me deja no me deja no me deja no me deja tenía tal vez tenía mucho tiempo para pensar y reflexionar tiempo para entender exactamente lo que haría y liberar vamos a hacer cosas bien cosas terribles han pasado pero sé que lo que sea lo que sea la ¡Malanca! ¡Malanca! ¡No! ¿Esto era el freno, no? ¿Qué era esto? ¡Chuchu! ¡Fuck! 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 ¡Las dos! ¡Vamooos! ¡Malanca roja! ¡Una roja! ¡Que agarres! ¡Aferrate! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No hace nada! ¡No tengo fuerza! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡No quiero despertar! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ahí! ¿A dónde vamos? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Tu eres un 몇 de las rechias? ¿Túrakando? ¡No! ¿NS quedó? ¡Ay, Dios mío! ¡Noooo! Pues listo. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Pues ni tan mal. Ay... Nada, nada mal. Eso sí, este sí que fue largo este capítulo, ¿no? ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!